bienvenidos a este vídeo donde continuaremos con el libro imperio olvidado de dan apnett hoy tendremos muchísima acción y sabremos el deseo secreto del primarca gilliman pero antes muchísimas gracias a la gente que me apoya en patreon en especial a storm rage 0 y a cos motor 343 los nuevos patreon de tierra marina espacial y en patreon encontrarán narraciones exclusivas de libros de warhammer ya tenemos narrado el primer libro de la cruzada indómitus de gai haley y estamos actualmente narrando el primer libro del comisario kaya fascaen con episodios nuevos todas las semanas si no quieren perderse todo este contenido exclusivo el link a mi patreon va a estar en la descripción y sin mucho más que añadir comencemos vulcan gritó de agonía giró la masa y el barrido del arma resonó en el aire kurs esquivó el golpe casi letal sin duda se dio la vuelta echó a correr por la pendiente del tejado y cruzó de un salto una enorme brecha para caer en la cresta de azulejos verdes del pórtico sur vulcan salió corriendo tras él la sangre que le cubría la armadura ya se había secado las heridas que las garras de kurs le habían provocado en el torso se habían cerrado los órganos internos que habían quedado destrozados y desgarrados se estaban regenerando vulcan atravesó la brecha con la misma facilidad que kurs y aterrizó sobre el largo tejado del final del pórtico arqueó la espalda e hizo girar la masa con una sola mano en un terrible movimiento de rotación antes de lanzarla de cabeza contra kurs mientras éste salía huyendo la masa liberada voló como un misil impactó contra kurs a la altura del hombro izquierdo y lo derribó de bruces el primarca cayó deslizándose por la leve inclinación del tejado la masa se estrelló contra las baldosas junto a él y se detuvo vulcan salió corriendo para alcanzar a su enemigo se veían luces en el patio de abajo un baile de luces que perseguían con rapidez los brillantes rayos sobre la línea del tejado era el chasquido rítmico de los motores de las aeronaves de combate se lanzó sobre kurs el acechante nocturno se esforzó por levantarse en el último segundo cuando las poderosas manos de vulcan lo agarraron kurs se dio la vuelta para mirar cara a cara a su hermano tenía empuñada la masa de guerra golpeó a vulcan en un lado de la cabeza partiéndole la mandíbula se oyó el sonido de los dientes rotos y la sangre le salió a chorro de la nariz y las orejas vulcan se tambaleó hacia atrás pero no cayó kurs se lanzó a por él aprovechando la ventaja le asestó a vulcan dos impactos más en el cuerpo con la masa robada unos potentes focos de luz blanca los iluminaron se convirtieron en dos siluetas que intercambiaban golpes en un resplandor incoloro dos storm eagle de los ultramarines con los motores aullando dieron vueltas alrededor del tejado del pórtico mientras decenas de otras aeronaves llenaban los cielos sobre la fortaleza una de ellas se acercó casi al nivel del tejado y disparó dos salvas de advertencia desde sus dos pesados volters acoplados las explosiones agrupadas reventaron grandes trozos del tejado del pórtico justo detrás de kurs las llamas el polvo y los azulejos rotos saltaron en todas direcciones el acechante nocturno furioso por la intervención se volvió y gritó directamente a las luces del storm eagle la nave de combate tenía un blanco confirmado sobre él y sus armas dispararon con un enorme salto que extendió la capa detrás de él como si fuesen alas kurs salió despedido del pórtico y aterrizó sobre el fuselaje del storm eagle sus motores comenzaron a aullar de inmediato mientras se alejaba de la línea del tejado el morro cayó a medida que giraba el primarca de los amos de la noche se asió atravesó el cristal de la cabina de un golpe con el puño derecho y agarró al servo piloto humano de la garganta las cuchillas de sus garras llegaban a rodear por completo el cuello del hombre vámonos de aquí siseo a través del ruido de motores y el sonido del viento el piloto lo miró con los ojos abiertos de par en par asfixiado ahora añadió kurs inestable y con una gran tendencia a virar a estribor el storm eagle dio la vuelta y comenzó a alejarse a través del patio del pórtico fuera de la residencia volaba por debajo de la altura de los tejados insistió kurs con el viento en contra sube la nave de combate comenzó a ganar altura detrás de ella vulcan se preparó y saltó también chocó contra el ala de estribor del montaje de la cola cayó sobre el vientre y se agarró el impacto hizo que la nave de combate se balancease hacia un lado mientras continuaba con su lento ascenso los canales de comunicación enloquecieron las escuadras de ultramarines del pórtico y los del patio interior de la residencia comenzaron a disparar a discreción en contra de la cañonera en movimiento ya que se habían dado cuenta de que tendrían que acabar con ella y sacrificarla si querían detener a kurs los proyectiles de volter y rayos láser impactaron y explotaron contra el casco blindado de la storm eagle las chispas saltaron y la metralla voló por doquier estallaron bolas de fuego que dejaron manchas chamuscadas en la cubierta blindada kurs miró hacia el otro extremo del casco del storm eagle y vio a vulcan el morro de la nave estaba subiendo se acercaba ya la línea del muro a egis kurs siguió agarrando al piloto amenazándolo con cortarle la cabeza asciende le ordenó vulcan se abrió camino hacia el ala por encima de la cubierta del motor de estribor kurs calculó el peso de la masa con la mano libre esperó hasta que vulcan trepó y subió por completo a la cubierta entonces arrojó el arma con un feroz movimiento del brazo la cabeza de la masa alcanzó a vulcan en la cara se soltó y salió volando hacia un lado a la parte de la cola del storm eagle a la que trató de agarrarse falló y cayó por la popa de la nave vulcan se desplomó a unos 30 metros no aterrizó en el patio dentro del muro a egis ni cayó en el profundo abismo entre el muro y el castrum del exterior en cambio cayó sobre la parte superior del muro chocando contra las almenas con una fuerza que le destrozó la columna vertebral luego se dejó caer completamente lacio y se dobló sobre su costado en el muro superior de la pasarela un brillante reflejo de sangre salía de su cuerpo destrozado su vida parecía extinguirse una vez más la cañonera en cuya cabina se aferraba kurs continuó volando por encima del muro una feroz lluvia de disparos le persiguió desde los patios y la parte superior del muro la nave aminoró la velocidad el castrum quedó atrás kurs sobrevolaba ya la ciudad y el parque baja le dijo entre dientes el piloto balbuceó algo sangraba abundantemente desde que kurs le aplastó la cubierta de la cabina en la cara y lo agarró por el cuello la cañonera comenzó a caer hacia las torres y chapiteles de la ciudad los disparos le siguieron desde los muros y en las almenas el segundo stormygle con los focos de rastreo encendidos salió en su persecución pasando por encima del muro a egis pero tomó un camino mucho más directo y agresivo que su maltrecha gemela las otras cañoneras ascendieron dando vueltas en el aire para permitir al stormygle dar casa a su presa kurs miró hacia atrás el viento de la noche le azotaba el cabello y lo vio adelantarse baja le ordenó el stormygle comenzó a descender deprisa las agujas de los chapiteles de los edificios municipales y las residencias de la ciudadela norte de la plaza marcial se elevaban a su encuentro con las ventanas iluminadas las sirenas de alarma sonaban a todo volumen en las calles kurs vio los rayos de luz que se entrecruzaban procedentes del tráfico en las calles de abajo la puerta del titán inmensa y a oscuras era un monolito negro una silueta contra el lejano resplandor brillante de los campos de aterrizaje al sur baja ordenó kurs de nuevo descendieron torpemente por encima de las torres y las bóvedas en forma de cúpulas e incluso entre las torres más altas su trayectoria se desviaba hacia el este de la plaza marcial y viraron hacia los altos bloques de la tesorería y la nueva sede del gran senado el stormygle que los perseguía comenzó a disparar el brillante fuego de volter pesado lanzó dardos naranjas a través de la noche y ese resplandor se reflejaba en los vendavales de las torres que había a ambos lados de ellos los disparos se encontraron sus blancos varias partes del montaje de la cola estallaron convertidas en una lluvia de metales astillados y un chorro de gases en combustión la cañonera en la que iba kurs se tambaleó con los motores esforzándose al máximo perdieron altura muy rápidamente y casi se estrellaron con la cara norte del edificio del registro consular la punta del ala de estribor arrancó una ráfaga de chirriantes chispas a la mompostería del edificio kursa había estado estudiando sus visiones todo el tiempo dejándolas pasar por su mente como una serie inconexta de pictografías y las clasificaba separando lo verdadero de lo falso lo digno de confianza de lo poco fiable toda su operación desde su llegada al planeta se había guiado y dirigido por sus visiones vulcan él era la única parte que sus visiones no le habían mostrado ni siquiera insinuado ahora vio cristal agua fuego una cúpula en concreto una nueva andanada de disparos impactaron contra el storm eagle desde atrás un gran trozo explotó y se desprendió el aparato cayó en vez de volar incapaz ya de mantener el control se convirtió en una masa de destrozos que caía como un meteorito arrastrando fuego y escombros 20 metros por encima de los tejados kurs vio la cúpula una en concreto soltó al piloto y saltó para alejarse de la nave que se desplomaba se estrelló con los pies por delante contra la cúpula del edificio enorme y decorada cubierta de cristal que se rompió bajo su peso girando en el interior de un vórtice de fragmentos brillantes cayó con fuerza y se estrelló contra el agua formando una columna de espuma el storm eagle dejó una estela de enormes llamas a su paso mientras permanecía en el aire otros cinco segundos hasta que acabó estrellándose contra la fachada oriental del edificio de la tesorería aproximadamente a unos 15 metros por encima de la calle estalló con una cegadora bola de fuego anaranjado que atravesó la pared e incineró las estancias del interior a la vez que se lanzaba hacia el cielo nocturno subiendo y creciendo arrojando por doquier combustible quemado y escombros un nanosegundo después del impacto mientras se formaba la bola de fuego la munición del storm eagle explotó lo que produjo una segunda bola de mayor tamaño y brillo que rodeó a la primera creciendo como un sol en miniatura sobre la plaza de la tesorería el resplandor naranja se reflejó en un millar de ventanas excepto en aquellas de las calles cercanas donde la explosión había reventado todos los cristales el acechante nocturno emergió entre un chorro de agua y sacudió la cabeza se encontraba en el ninféum principal del magnas macrach chivitas era un enorme edificio con columnas que soportaban la famosa cúpula de cristal y que albergaba el más antiguo de los manantiales naturales que se habían adorado en los tiempos de los reyes guerreros ya que se consideraba sagrado para los espíritus del agua curse se arrastró hacia el borde del estanque de piedra y salió del agua dejando que se extendiera sobre las losas de piedra miró hacia atrás hacia el estanque abastecido por el manantial que había quedado cubierto de fragmentos de cristal roto el agua clara estaba manchada había una importante cantidad de sangre en ella no toda permanecía a curse en absoluto sonrió lo que formó una media luna de color negro en la mitad del crepúsculo azul del ninféum se dirigió a la salida a una oscura ciudad iluminada por el resplandor ardiente de los escombros envueltos en llamas curse conocía muy bien las ciudades de noche el secreto era que podías hacer que fueran más oscuras o podías hacer que ardieran espero a que las visiones le mostraran a dónde ir y cuál de aquellas dos cosas debía de hacer el tetrarca dolor caminaba por el paso de ronda en la parte superior del alto muro aegis mientras miraba la bola de fuego que brillaba sobre la parte este de neápolis el cielo de la noche estaba cubierto de naves de combate que volaban en círculos verus caspian lo estaba esperando es una muerte confirmada le preguntó dolor su vehículo de huida fue derribado al este de la plaza marcial le contestó caspian podemos confirmar su muerte preguntó dolor todavía no mi señor tetrarca le contestó caspian las fuerzas están en el lugar estamos esperando noticias quiero un cuerpo le ordenó dolor preferiblemente uno sobre el que se pueda escupir huesos quemados por lo menos si mi señor tetrarca menos señor tetrarca mi noble y buen amigo verus dijo dolor miró a caspian a los ojos fratus ha caído hasta que encontremos al hijo vengador soy la autoridad de la fortaleza y directamente te nombro primer maestre para suceder a augustón pero mi señor debemos mantener y reforzar la cadena de mando en esta hora negra verus dijo dolor cumplirás con tu deber de forma extraordinaria gracias tetrarca dijo caspian con un saludo y una reverencia no conoceremos el miedo primer maestre caspian contestó dolor devolviéndole el saludo presenten sus respetos los ultramarines a su alrededor le ofrecieron rápidos y enérgicos saludos no conoceremos el miedo valentus inquirió caspian esta noche puede que hayamos presenciado en el espacio de una hora la muerte violenta de cuatro de los hijos del emperador estos osados y terribles hechos están aún por confirmarse contestó dolor uno puede que ya lo esté le contestó caspian condujo al tetrarca por la plataforma defensiva hasta una sección de la almena que estaba cubierta de sangre los ultramarines estaban de pie a su alrededor con las cabezas inclinadas vulcan yacía roto en la pasarela rodeado por una gran mancha de su propia sangre por el espíritu de nuestros hermanos los salamandras vulcan vivía dijo caspian pero no por mucho tiempo dolor estaba a punto de contestar cuando los sensores vitales de todos los hombres de alrededor incluso el suyo se activaron los habían ajustado todos a la máxima potencia esa misma tarde con la esperanza de detectar al acechante nocturno mientras este les acechaba en la oscuridad se había detectado un rastro de vida completamente nuevo a unos 5 metros de ellos por la gran tierra exclamó caspian vulcan se sentó sobre el charco de sangre los miró a todos con ojos como los corazones de los soles rojos mi señor dijo dolor y dio un paso adelante mi honorable señor vulcan nosotros vulcan no le hizo caso y se levantó respiró hondo varias veces como si olfateara el aire y miró por encima del muro aegis hacia el fuego incandescente de los alrededores del edificio de la tesorería mi señor insistió dolor no nos va a explicar nada no dirá dónde ha estado qué le ha pasado y cómo ha llegado hacia nosotros mi señor vulcan yo vulcan no miró hacia atrás saltó sobre el borde del muro aegis extendió los brazos y dio un paso hacia adelante saltó majestuoso como un saltador de acantilados de cabeza en el espacio de color verde oscuro del parque situado bajo el castrum el sol se alzó con rapidez era brillante y cálido y lo vio relucir sobre las aguas de la bahía intentó relajarse los granjeros habían iniciado sus labores a primera hora ascendieron por las laderas montañosas desde los asentamientos en la base antes del alba con las guadañas cargadas al hombro los oyó como los había oído durante las últimas dos horas cortando la hierba que amenazaba con llenar las oscuras salas de soda todo ello mientras reían y charlaban le llegó el agradable aroma a tallos recién cortados en la brisa de la primera hora de la mañana Gilliman estaba sentado en la cima de un promontorio cubierto de hierba situado en la pendiente superior del monte Faros se pasó una mano por la frente Sotha era un buen mundo un lugar pacífico todas las fuerzas y las influencias que le urgían para que volviera a Macraj parecían quedar de algún modo atenuadas por aquel apacible verano Gilliman se sintió un poco avergonzado al darse cuenta de lo mucho que añoraba esa paz Sotha era parecido al mítico Eden Durante un momento irracional Robute Gilliman deseó el fracaso de Dantioch en su intento por resintonizar el Faros y deseó no regresar jamás Una parte de él sabía que podría vivir el resto de sus días en Sotha con una satisfacción total con la espalda desnuda y bronceada por la luz del sol despreocupado, cegando la hierba con la guadaña estación tras estación No era más que un sueño una vida tan simple y pastoral como la de los granjeros no estaba destinada a seres como Robute Gilliman El destino le aguardaba un futuro de deber y responsabilidad muy diferente al que habría de esperarle a un humilde granjero pues ellos jamás podrían tener una función relevante en la lucha final contra Horus Oyó unos pesados pasos acercarse por detrás y se volvió Mi señor le dijo el sargento Arcus a la vez que le saludaba llevaba el estandarte de su compañía Descansa Arcus le dijo Gilliman al ultramarín La servoarmadura de Arcus centellaba bajo el sol Estás esforzándote demasiado añadió Mi señor Cuando llegué anoche tu servoarmadura estaba en unas perfectas y respetables condiciones al igual que las del resto de tus hermanos de batalla de tu compañía Recuerdo esas cosas Esta mañana has pulido tu armadura de modo demencial Bueno señor Mi primarca está aquí Respondió Arcus ofendido Es una inspección por sorpresa de mi puesto ¿Qué otra cosa iba a hacer? Gilliman se puso de pie frente a él Lo siento Arcus Mi comentario ha sido superficial e impertinente El estado de sus armaduras es perfecto Arcus asintió y apoyó la base del estandarte en el suelo Mi señor Yo soy un ultramarín Esforzarnos demasiado es parte de nuestro ser ¿No es así? Gilliman sonrió y saludó a Arcus Dame tu informe hermano Le dijo El herrero de guerra de Antioch dice que estaremos listos para efectuar las pruebas dentro de una hora Le comunicó Arcus Puedes decirle que allí estaré Le respondió Gilliman Arcus saludó y se alejó Gilliman se dio la vuelta hacia el sol y echó la cabeza hacia atrás Hermano Gilliman se volvió y vio al león Bajando por la ladera de la montaña hacia él Detrás del león caminaba un joven explorador de la 199 La égida Que le seguía con expresión nerviosa Hermano Le respondió Gilliman El león se sentó en una roca cansado Frustrado Apoyó las manos sobre las rodillas Robute Tendrías que escuchar a este joven neófito Le dijo ¿Cómo te llamabas muchacho? Overday Mi señor Respondió el explorador Cuéntale a Robute Perdón Cuéntale a tu primarca que tienes frente a ti lo mismo que me has contado a mí Le dijo Overday miró a Gilliman Está bien Gilliman lo tranquilizó Dímelo Hijo El más noble señor de la primera Comenzó a decir el explorador Me preguntó acerca de este sitio Acerca de la experiencia que suponía este puesto Es posible que haya hablado de más Entonces el daño ya está hecho Le respondió Gilliman Y no puedes hacer más daño al repetirlo Habla Overday No habrá consecuencias por ello Bueno pues verá mi señor Se trata de este lugar Le explicó Overday Es extraño estar aquí Es extraño para establecer una guarnición aquí El faros produce sueños Está lleno de sueños Si se queda el tiempo suficiente O vive aquí como nosotros lo hemos hecho Los sueños comenzarán a impregnarlo Esos sueños forman parte de la montaña Tanto como la roca La hierba O el propio aire Overday alzó la mirada hacia Gilliman Espero que me crea mi señor Te creo Gilliman pensó en los sueños que acababa de tener En ese sueño de renunciar al deber De vivir el resto de sus días En un idilio pastoral Como granjero sin preocupaciones El faros intensificaba las cosas Hacía que los pensamientos y las esperanzas Parecieran muy reales Una simple noche en sus alrededores Había hecho que salieran a relucir sus deseos más privados De poner fin a sus deberes y responsabilidades Nosotros hemos comenzado a darnos cuenta de cosas De patrones en nuestros sueños Añadió Overday Hemos aprendido a prestar atención mi señor El herrero de guerra Dantioch Que la sangre sea su honor Nos ha dicho que el faros da luz sobre una vibración Empática Eso podría explicar muchas cosas Todos lo hemos sentido Mi honorable sargento Arcus Tuvo un sueño Soñó que los ángeles oscuros acudían a Macragh Y mire Dos días después eso mismo pasó El capitán Adalus Hace tan solo dos noches Tuvo un sueño Sangriento y Y despertó pronunciando el nombre De Kurs Kurs Preguntó Gilliman Ellos lo vieron venir Le dijo el león a Gilliman Gracias a este faro Y a su funcionamiento alienígena Añadió el león Mostrándose de acuerdo Gilliman observó a Overday Y hay algo más ¿Verdad? Le preguntó Ciertamente sí Le confirmó el león Todos en mi compañía pensaron al principio Que el sueño sobre los ángeles oscuros Era una simple coincidencia Añadió Overday Pero el sueño de Kurs Nos convenció de que Había algo más Anoche Mi apreciado señor Tuve un sueño Compártelo conmigo Hijo mío Le ordenó Gilliman Háblame de ese sueño Que has tenido Y Overday Se lo contó Música Gracias por ver el video.